La campana necesita un festival. ¡Qué lindo! ¿Eso se le ocurrió a usted, señora A.P.? Si quieres que la gente te dé dinero, debes hacerlo sonreír. Bueno, todo listo. La tienda no se vendrá abajo. Ay, nos sentimos seguros contigo, Ian. Qué lástima que no tuvieron una boda religiosa en Rooswood. Bueno, planeamos compensar eso. El bebé tendrá el mayor bautizo que esta ciudad haya visto. Ay, necesitamos eventos alegres tanto como sea posible. Esta ciudad no es lo mismo desde que Allison... Ah, mi boca enorme y yo lo siento. Ah, está... está bien, señora A.P. Bajo las circunstancias, Spencer está bastante bien. Ian, antes de que lo olvide, el reverendo y yo estamos planeando un viaje de golf, pero no sabemos si Pebble Beach, Canapali, Hilton Head... ¡Oh! Ian, ¿sabe de Hilton Head? Ah, ¿has ido ahí? Sí. Jugué una vez ahí, pero es hermoso. ¿Y te hospedaste ahí? Sí. Teníamos una habitación con vista al nube en hoyo, ¿cierto? Ah, sí, claro. El cuarto tiene una hermosa vista hacia el océano. Ah, ¿en serio? En el folleto dice que el campo de golf y el océano están en lados opuestos del hotel. Ah, sí, es verdad. Ah, yo pensaba en la vista desde el restaurante. Ah, bueno, la verdad es que todo... ¿En serio? ¡Qué bien! Dime qué estás haciendo. Gracias. Ian, ¿podrías llevar esta caja al puesto? Por favor. Ah, sí, señora, claro. Gracias. ¿Dijiste a la policía que se hospedaron en lados opuestos del hotel? ¿O no estuviste en Hilton Head?